todas las armas míticas de la temporada número 5 sí sé que muchas personas se estarán preguntando cuáles son dónde están la que tal amigos de youtube bienvenidos yo soy real forever en este vídeo tutorial para el canal vamos a hablar de las nuevas armas míticas de la temporada 5 cuáles son dónde encontrarla cómo encontrarla si vamos a hablar de eso y mucho más en este vídeo así que espero que te quede hasta el final si deja un hermoso like suscribirte activa la campanita si no lo quieres hacer ahora lo vas a hacer ahorita sí porque sé que te va a gustar este vídeo así que vamos a comenzar dándole gracias señores a todas las personas que utilizan mi código de creador también a los miembros que aparecen en pantalla si muchísimas gracias por el apoyo me gustaría tener códigos de creador estaré haciendo un vídeo donde te mostraré cómo conseguirlo lo más fácil posible todas las posibilidades los beneficios los requisitos también así que si te interesaría tener códigos de creador sé que a muchas personas les gustaría publicar sus islas también aparte de ello puede ganar ahí algo extra un poquito de dinero para los pavos y le gustaría y tener código de creador déjame saber ahí en los comentarios déjame que te parecería si tenemos un vídeo tutorial donde puedas conseguir tus propios códigos de creador bueno señores y tener en cuenta que al momento de llegar a esta ubicación tenemos que pues venga a tener cuidadito ahí ya que se llama bueno en lugares emblemáticos razón crees no sé exactamente cómo se llama pues yo sé que es la nave de éste de mandalorian que está por aquí bien difícil de eliminar así que tienen que hacerlo con bastante cuidado vamos a ver si lo podemos eliminar y como ves así lo estarías eliminando y la verdad que lo que estaría consiguiendo sería su jetpack mítico sí muy chetado el jetpack y también el rifle de francotirador amban que vendría siendo ya venga el arma mítica de mandalorian la verdad de que está bien chula está bien chula el jetpack está muy bueno la verdad de que si te fijas si te fijas una locura mire el mandaloria y donde tiene donde tiene su su pescadillo friéndolo te imaginas que luego te lo podías comer pero así es el jetpack de mandalorian y se encuentra en esta ubicación así que ya saben señores le marco la ubicación en el mapa venir aquí y estarían consiguiendo lo que sería el jetpack de mandalorian y el fusil de tirador el francotirador de mandalorian así que pasamos con la próxima ubicación serían ya más exótica es cuando va llegando a esta ubicación donde están los npc que como ves ahí en el mapa lo estás viendo se ve esa marca con esos tres puntitos y te aparece este macca que el manca que lo puedes encontrar en esta ubicación de aquí muy cerca de la ubicación de mandalorian que se encuentra aquí el manca que lo podría encontrar aquí saber que este npc al momento interactuar con él te puede vender ya en sí lo que sería este halcón nocturno no puedo probar este porque la verdad de que no tengo la cantidad de oro suficiente la verdad bastante bastante el lado pero venga pasamos con la próxima ubicación bueno si eres en esta próxima ubicación estaremos encontrando el próximo npc que no estaría dando una arma que venga no sería como dije mítica pero sería ya una arma exótica que para decirlo así en esta temporada hay venga más armas exóticas que armas míticas y la verdad de que están bien 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 jetada por esta ubicación acostumbra a estar ya este npc la verdad de que como digo no siempre lo vamos a encontrar en la misma ubicación pero simplemente pues paseando no por estas ubicaciones podemos encontrar a alexa que es quien nos da esta arma exótica la verdad pues una arma que está bien 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 jetada vamos a ver por aquí bueno ya luego de tener una larga pelea con todos los guardias que hay por aquí pues venga he podido ver alexa alexa nos darán la oportunidad de comprar este explorador de la tremenda que es un rifle porque ya hemos visto en bastantes ocasiones anteriores bastantes temporadas anteriores en el juego un sniper que lo que nos permite es ya ver la tormenta donde estarán donde no y así sucesivamente así que pues ya saben en esta ubicación pueden encontrar alexa yo le he encontrado por aquí pues posiblemente ustedes encuentren ninguno de los demás lugares o casa que estén por ahí pues yo le he encontrado aquí y como ya ustedes saben tengan cuidado al intentar matar uno de estos jefes o estos npc porque la verdad es que son son bien peligrosos así que ya saben señores en estas ubicaciones encontramos a alexa si la matamos pues no nos va a dar mucho vean lo que ha soltado una pobre arma gris puede ser que en otras ocasiones pues no de algo mejor pero por el momento eso fue lo que nos dio así que pasamos con la próxima ubicación bueno seguiré llegando a esta ubicación y en esta ubicación estaremos encontrando nada más ni nada menos que el antiguo sniper pesado si el barret ese que siempre pues todo queríamos encontrar en nuestra partida ya que simplemente después de uno le eliminaba o le quitaba toda la vida al enemigo así que ya sabes aquí encontrarás este crack este que ves aquí sí muy 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 elegante el bombástico venga elegante aquí te muestra pues te pueden vender este te puede vender un lanzacohete que te va a costar 784 oro aquí te pueden vender el sniper pesado pues es el por el cual hemos venido de rareza exótico y venga no te preguntarás el cohete el cohete no es exótico ni es mítico tampoco saber señores que en esta temporada no hay armas míticas más que la única que hay hasta el momento de no ser que más adelante agreguen más jefe los cuales tengan arma mítica en sí pero en esta temporada no hay arma mítica aparte de la de mandalorian que es su jefa mítico y también su sniper mítico pues bastante claro ya lo había visto así que ya sabes el sniper pesado o el barre que es ahora en esta temporada se llama fusil de tirador explosivo el cual pues venga no hace mucho daño no hace mucho daño la verdad pero lo puedes conseguir en este npc simplemente pues viene aquí e intenta pues venga a comprarlo no si tiene la cantidad de dinero suficiente aquí muy parte atrás de lo que es el feudo furtivo al lado de acantilados arenoso y par detrás de lo que es parque placentero encontrarías este sniper explosivo bien fácil y sencillo lo único que es bien caro la verdad fusil de tirador explosivo lo encuentras aquí pues ya saben si ya dinero suficiente lo podrás comprar simplemente viniendo aquí y hago saber que deben de tener cuidado porque son bien 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 chetados los npc y te pueden eliminar bien fácil así que pasamos con la siguiente ubicación bueno sigue llegando aquí a esta ubicación estaríamos encontrando otro npc que no estaría dando con venga otra arma de rareza exótica si la verdad de que es lo que hay señores no hay arma mítica en esta temporada y por ello pues venga si hay una repito hay una que es la de mandalorian pero por lo demás simplemente estaríamos encontrando lo que serían armas exóticas en estas ubicaciones que vengo y le estoy mostrando y como ustedes ven señores aquí encontramos a raíz que sería ya el npc que no estaría vendiendo el arma rastreador de sombra que en este caso sería la pistola silenciada si 1225 lingotes por una pistola silenciada quizás sea demasiado la verdad pero pues yo simplemente cumplo con traerte las ubicaciones donde podemos conseguir estos npc que no pueden vender las armas machetadas de esta temporada saber que estas armas son ya en tanto exclusiva vamos a decir así ya que no en todas las partidas pues te encontrarás un personaje y una persona un jugador que lleve ya estas armas como tal no está bien bien difícil también hay que cuidarse porque esto en especial momento que lo matamos no es como mandalorian que no da el arma que lleva esto pues no no dan nada o quizás suerte en una al mano muy normal gris en todos los casos pero si deben de tener cuidado porque el mismo puede ser un poco chetado a veces viste como simplemente lo único que nos dio fue un fusil de asalto gris la verdad lo que hay eso es así que ya sabes en muelles mugriento encontrarás la pistola silenciada rastreador de sombra como le dicen es una estafa pero pasamos con la siguiente ubicación y en esta ubicación estaremos encontrando lo que sería ya un verdadero jefe si así mismo tal cual como lo escucha un jefe ya que éste al momento que nos ve no va a atacar y cuando lo eliminamos no da una arma épica no puedes saber eso en esta ubicación como ustedes ven ya saben los pasos como los antiguos jefes te daban una arma mítica este lo que te da es un lanzacohete épico y también te da un fusil de asalto legendario la verdad es que venga está bien chetado de vida tiene muchísimas muchísimas vidas pero pues tú te las arreglará ahí para eliminarlo no porque la verdad es que está bien chetado y difícil de eliminar y como ves al momento que lo elimina te estará dando este fusil de asalto legendario que estaría muy bien venir y caer aquí llevarte un lanzacohete de rareza épica y un fusil legendario pues que también está muy muy chetado saber una cosa señores que las armas en sí las armas de rareza exótica simplemente pues venga son un poco difícil de conseguir por lo cual yo encuentro que es mejor para asegurar una partida y no malgastar tu dinero tu lingotes de oro es más recomendable venir por estas armas o esto en el bc que no van a estar dando estas armas legendarias y épica que la verdad pues vienen bastante bien no empezar una partida con este luz pues no está nada mal y llama aparte de eso podría ya complementar el luz con algo más no que vaya consiguiendo por aquí así que pasamos señores a la siguiente ubicación bueno aquí en alguna ubicación encontrarás y si presiona el mapa podrás ver el signo de mensaje o no sé ya como tú le llamarás pero así podrás encontrar más fácil el npc de aquí de esta ubicación de campo can y en el cual también aparte de darte misiones te podrá dar lo que sería la escopeta dragón saber que el npc tienen bastante vida así que al eliminarlo estaría encontrando esta pistola y yo encuentro que está bien 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 bueno así que nada señores espero que este vídeo les sirva de ayuda si es que me faltó alguna ubicación por ahí o han agregado una nueva al momento en que estoy grabando este vídeo pues estas son las ubicaciones que tengo pues conocimiento así que si tú sabes de alguna otra déjame saber abajo en los comentarios y pues venga no aprovechar ahí al máximo todo el poder de esta temporada que está bien chula no por cierto así que nada señores ya saben nos vemos y hasta la próxima